El Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad en Quintana Roo, conformado por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Quintana Roo, la Comisión Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Policía Municipal de Tulum, capturó a cuatro sujetos identificados como Luis X, Ricardo B., Leonardo T. y Rafael O. por su probable participación en la Comisión de los Delitos de Homicidio, en agravio de seis víctimas y narcomenudeo. Lo anterior se dio a conocer durante una conferencia de prensa en el C5, en el que participaron el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Lucio Hernández, y el coordinador general de comunicación, Fernando Mora, con el fin de presentar acciones de procuración de justicia. Los cuatro detenidos, las drogas aseguradas y el arma de fuego fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público, con acciones como esta, el Grupo de Coordinación Estatal para la Paz y Seguridad de la Entidad, cumple con su encomienda constitucional de investigar, perseguir y capturar a quienes atenten contra la integridad física y patrimonial de las y los quintanarruenses y sus visitantes. Para Notivision, Leonardo Hernández.